¿Me abres o me voy? Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y de tequila ya queda muy poco Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y de tequila ya queda muy poco Ábreme la puerta mamita Que me estoy mojando Ábreme la puerta mamita Que me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Que me estoy congelando Música Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y de tequila ya queda muy poco Ábreme la puerta mamita Ábreme la puerta mamita Que me estoy mojando Ábreme la puerta mamita Que me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Que me estoy congelando Música 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 Música